CCR sentido retiro pasando por paso nivel calle Mendoza podemos ver la lanza de velas ubicada en el siguiente paso nivel hacia Tigre el mismo está circulando por la vía provisoria descendente a una velocidad bastante lenta por las horas del vehículo Mitre 14 mil . 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 M15 para vos Esteban Tufla y Bondi Ahora es Motorola Ahora es Motorola